Da inicio la temporada de siembra de frijol en tierras nayaritas. Se tiene estimado alrededor de 55.000 hectáreas de sembradío con un 60% de frijol negro jamapa y el resto claro. El delegado de la Zagar, Pemeterio Carlón Acosta, indicó que se le dará seguimiento y supervisión a estos cultivos, además de prepararse para su comercialización. La expectativa de siembra es de aproximadamente 50-55.000 hectáreas, el 60% o un poquito más de frijol negro y lo demás de claros. Vamos a darle el seguimiento puntual para estar pendientes de la supervisión y en su caso ir preparándonos en la parte de comercialización. Para evitar los problemas que año con año se presentan en los frijoleros, se implementará un programa de 2.000 hectáreas de cárcamo para evitar la presión. Carlón Acosta indicó que será buena temporada para los productores, ya que por la sequía de algunos estados el precio del frijol estará a la alza. Ahora los mecanismos de reconversión van un programa de 2.000 hectáreas para cártamo, para bajar un poco la presión. Tengo entendido que los mercados del frijol, sin confiarnos, están a la alza. Me comentan que las alternativas para el frijol negro y los frijoles claros pintan con una buena expectativa, ya que en los estados vecinos no les favoreció la sequía. Comentó que lo mejor para los productores es que el propio mercado sea quien destine el precio del frijol y que poco a poco se vaya elevando y así evitar conflictos. Con imágenes de Francisco Saldaña, reporta para Nayarit. En síntesis, Grecia Juárez.